Meses que veníamos trabajando, veníamos consensuando inclusive con los otros sectores, fundamentalmente con el oficialismo, porque como siempre dije, el Frente Chaqueño nunca jamás se acercaron a hablar, a tratar, a ver cómo podíamos consensuar, a ver cómo íbamos a llevar adelante o cómo lo íbamos a tratar este proyecto de ley, que teníamos que llevar dos diputados de la Cámara de Diputados, un titular y un suplente. Así que para mí la verdad que es re positivo desde mi espacio, desde mi bloque. Estamos muy contentos y sabemos que también es un lugar muy fuerte que vamos a ocupar y que tenemos que llevar adelante, pero por supuesto que lo voy a hacer con mucha responsabilidad. Es un desafío muy importante para mí en lo personal, pero también como diputada provincial. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a ver, mañana tenemos sesión ordinaria, así que vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, la verdad que hasta ahora no tengo todavía, no me han informado, tengo conocimiento de que el Poder Legislativo tiene que contestar al Consejo de la Magistratura, ya notificar de lo que contestó la justicia. Y bueno, ahí estaríamos esperando la contestación del Consejo de la Magistratura, ya dando el día que tengo que asumir, ¿no es cierto? La verdad que re feliz porque nos fue fácil, ¿eh? La verdad que fue un desafío muy importante dentro del Poder Legislativo. Todos sabemos que dentro del Poder Legislativo tenemos 32 diputados de distintos espacios, de distintos partidos. Entonces es una tarea muy complicada por ahí llegar al consenso, ¿no es cierto?, en su mayoría o en el conjunto. Pero bueno, esto es así, el Poder Legislativo siempre se manejó así. Es un lugar de consenso, de charla, de arreglos y acuerdos para poder llevar adelante los proyectos de ley que necesita el pueblo chaqueño. Así que, bien, el Poder Legislativo, los proyectos de ley salen votando. No hay de otra manera. Primero consensuas, coordinás, arreglás y después tenés que votar. Y se gana o se pierde, esto es así. Pero bueno, hay que saber perder y hay que saber ganar. Esto es así, una constante día a día a los que estamos en política.